Bueno, pues tenemos nuestra segunda entrevista del día y con alguien muy interesante para hablar de alguien muy interesante. Antes hemos hablado de Jerónimo de Allanz, un español muy desconocido, el Leonardo da Vinci español, pero ahora vamos a hablar de otro español también bastante desconocido, del maestro de campo Lope de Figueroa, valiente por tierra y por mar. Y vamos a hablar con el autor de este ensayo histórico sobre el maestro de campo Lope de Figueroa, que es don Juan Ortí. ¿Qué tal está usted, don Juan? Muy bien. Usted es general de brigada en la reserva actualmente, ¿no? Sí, retirado, sí, en situación de retiro. ¿Quién fue el maestro de campo Lope de Figueroa? Pues Lope de Figueroa fue un personaje singular, por no decir extraordinario, que le tocó vivir un momento histórico único. Fue un personaje singular porque estaba considerado uno de los mejores generales del ejército de las Austrias, un general de gran prestigio y quizá de los mejores que tuvo también a sus órdenes Juan de Austria. Y le tocó vivir una época única porque le tocó vivir los años centrales del siglo XVI, que son precisamente unos años de actividad bélica constante. Y él participó en todas las campañas que hubo durante los años en que él vivió. Desde muy pequeño, siendo joven, con 15 años más o menos, se alistó en el Tercio de Lombardía y ya estuvo permanentemente en campaña hasta que murió. Por lo tanto, pues... ¿Por qué se mete don Juan Ortiz a hacer este ensayo histórico? ¿Qué le llama la atención de la figura del maestro de Lope? Bueno, pues hay dos motivos fundamentalmente por los que me he interesado por este personaje. Uno, por una razón puramente profesional. Lope de Figueroa mandaba... Las unidades que mandó eran unidades que estaban especializadas en la lucha en la mar y en la lucha desde la mar. Por lo tanto, podemos decir que se encuentran los orígenes de la infantería de marina, que es el cuerpo al que pertenezco. Se luchaba en la mar porque se luchaba de galera a galera. Los soldados de los Tercios y en concreto de estos Tercios especializados, como el de Lope de Figueroa, estaban especialmente preparados para combatir de galera a galera al abordaje, pero también para luchar desde la mar. Es decir, hay un momento en que Carlos V y luego Felipe II toman conciencia de que es necesario disponer de una fuerza que sean capaces de navegar para asaltar un objetivo, ocuparlo y defenderlo fundamentalmente en las costas del norte de África. Entonces, era lo que se llamaban presidios. Necesitaban unas fuerzas que estuvieran especializadas en un tipo de combate que no se estilaba en ese momento, que era la guerra anfibia y que el Tercio de Lope de Figueroa, pues precisamente es uno de los Tercios que se especializaron en este tipo de lucha. Por recalcarlo, porque es importante, todos somos conscientes de que hoy en día Estados Unidos es la primera potencia mundial, Estados Unidos, pues ¿quién es su fuerza de élite? Hombre, los marines, ¿no? Pero estamos hablando de que en aquella época, siglo XVI, la primera potencia mundial era España. Y España es quien inventa en el siglo XVI la infantería de marina en su concepto moderno. Teníamos nuestros marines que eran los Tercios, pero Tercios, especializados en la guerra en el mar y desde la mar, es decir, en el desembarco anfibio, que se dice, ¿no? Bueno, ese es uno de los motivos. Hay otro motivo para mí muy importante, que es que yo considero que mi libro es un libro reivindicativo, porque en España nos encontramos con que tienen reconocimiento todos aquellos personajes que han sido traidores a España. Hay monumentos de José de San Martín, de Simón Bolívar, de Fray Bartolomé de las Casas, en Sevilla Bartolomé de las Casas, Bolívar tiene estatuas en Cádiz, en Madrid y en Zaragoza. El colmo ya es Lutero, que tiene una calle en un pueblo de 20 habitantes de la provincia de León. Y sin embargo, pues hay una serie de personajes del siglo XVI, coetáneo de López de Figueroa, pues que no tienen ningún tipo de reconocimiento. Por ejemplo, para ver una estatua de Juan de Austria, hay que irse a Messina, a Italia, porque en España no la hay. No tenemos ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Del duque de Alba tampoco la hay, de Farnesio tampoco la hay y de otros personajes no tan conocidos como estos que he nombrado, pero que participaron en todas las campañas, igual que López de Figueroa, como Álvaro de Sández, Cristóbal de Mondragón, Gaspar de Robles. Sin embargo, pues curiosamente, de Gaspar de Robles sí hay estatuas en el extranjero. Hay un monumento a Gaspar de Robles en el norte de Holanda y en el norte de Holanda también tiene una calle Francisco Verdugo, que no tiene ningún reconocimiento en España. Antes hablábamos de un inventor español extraordinario, Jerónimo de Allanz, que sin embargo es un gran desconocido para los españoles. Y ahora me está usted enumerando toda una serie de héroes militares españoles, a ninguno de los cuales se le ha hecho ni el más mínimo reconocimiento en forma de estatuas o de calles aquí en España. E incluso algunos de ellos tienen alguna estatua o alguna calle fuera de España, pero en España no. Sí, en España no. Esto es extraordinario. Bueno, concretamente López-Fedroa tiene una calle en Alcalá de Henares y tiene otra calle en Ferrol. Pero sin embargo su ciudad natal, que es Guadix, pues no ha mostrado mucho interés por este personaje y yo creo que ni siquiera en la página web del ayuntamiento figura entre los personajes ilustres de la ciudad. No me lo puedo creer. Pues sí, pues así es. Y ahora pues entramos en una época un poco más complicada porque parece ser que de los planes de estudio se va a quitar toda la historia de España anterior al siglo XIX y con lo cual, pues todos estos personajes, si no hay nadie que se preocupe por ellos, pues van a caer más en el olvido todavía. Don Juan Ortí entonces, bueno, por un lado viene de la infantería de Marina, por otro lado pues le subleva el ver que tantos personajes ilustres españoles no tengan el reconocimiento que merecen y decide hacer un libro sobre López de Sigueroa. ¿Cuánto tiempo le llevo? Pues me lleva porque no he terminado todavía. Es decir, yo sigo... El libro está terminado, ¿no? No, bueno, el libro está terminado pero no la investigación. Yo sigo... El siglo XVI es inabarcable, para un historiador es inabarcable. Hay cantidad de archivos, hay toneladas de legajos, hay kilómetros de estantería sobre el siglo XVI a pesar de que han pasado por aquí los franceses y a pesar de la destrucción que hubo durante la guerra civil por el Frente Popular que se destruyeron archivos de iglesias y eclesiásticos a pesar de eso pues se siguen encontrando cosas, siguen apareciendo cosas que son interesantes que son datos que yo voy incorporando a sucesivas ediciones. O sea, la que estamos viendo aquí es la edición con la editorial Tercios Viejos. Especializada en temas históricos. Antes usted lo publicó en la editorial Círculo Rojo, allí tuvo varias ediciones, cinco ediciones y ahora con Tercios Viejos ya van a sacar la tercera. O sea, es un libro que se está vendiendo extraordinariamente bien y además en cada nueva edición va usted incorporando nuevas cosas. Sí, quizás sean pequeños detalles, no son grandes textos los que incorporo pero sí encuentro algunos detalles que me sirven para completar la información que ya está en el libro. Pasados 400 años y siguen apareciendo documentos nuevos. Sí, bueno, hoy en concreto he encontrado un archivo que yo no sabía que existía. Que es un archivo donde hay mucha documentación sobre la guerra de las Alpujarras en la cual participó López Figueroa que está en el Instituto de Valencia en la calle Fortuny en Madrid. Que yo no sabía que ahí había un archivo y me lo he encontrado hoy. Primera noticia que tengo de semejante cosa. O sea, en el Instituto de Valencia en Madrid hay información sobre la guerra de los Alpujarras. Información inédita. Para mí sí, bueno, inédita. Es decir, habrá gente que haya trabajado con esos archivos y que haya buscado allí información. Yo no sabía que existían. Bueno, hace unos años me encontré con el archivo Zabalburu que está detrás del Palacio de Linares que tampoco sabía que existía. Es decir, que la información... El problema del siglo XVI es que está muy dispersa. Hay tanta información que no toda está en Simancas. Casi todo está en Simancas. Pero hay mucha información que está dispersa. Por ejemplo, los testamentos de López Figueroa. Los tres testamentos están en Écija. ¿Por qué en Écija? Pues porque en un momento determinado la familia se traslada a Écija y se llevan, pues aparte de enseres personales, pues se llevan documentación y los archivos aparecen en Écija. Perdón, los testamentos de López Figueroa aparecen en Écija. Vamos, bueno, no me ha respondido a la pregunta. ¿Cuánto tiempo le llevo a escribir la novela? Pues hace como seis años. Como seis años. O sea, una labor de documentación enormemente prolija. Sí, se maneja mucha documentación. Alguna complicada de interpretar porque son documentos escritos con... En fin, hay que tener alguna idea de criptografía y luego pues se escribía en papel vegetal que calaba de una cara a la otra de cada folio y se escribía por las dos caras a veces con lo cual es complicado y hay que dejarse la vista y hay que dejarle muchas horas para transcribir algunos documentos del siglo XVI. Vamos con López de Figueroa. ¿Por qué es tan importante su figura? ¿En qué hechos de armas participó? ¿Cómo fue su vida? Bueno, López de Figueroa nació en Guadix alrededor del año 1542. No se sabe a ciencia cierta su fecha de nacimiento. Ese es otro dato que me falta que algún día pues podré encontrar. ¿No está en los archivos parrociales de Guadix? Porque hasta 1560 no se empieza a registrar los bautismos. No en los nacimientos sino en los bautismos. Entonces yo estoy detrás ahora de la fecha de casamiento de los padres que por fin he encontrado que se casaron en Cádiz. No sé por qué motivo, porque la madre era de Guadix. Perdón, la madre era de Madrid y el padre era de Guadix. Pero se casaron en Cádiz, no sé exactamente por qué. Y si yo consigo averiguar la fecha en la que se casaron, puedo deducir, puesto que era el segundo hijo de esta familia, puedo deducir más o menos la edad y puedo horquillar un poco más las dudas que tengo sobre el año de nacimiento. Con 15 años se escapa de casa. Al ser secundón no hereda dote ninguna de los padres, con lo cual él tenía vocación militar, se escapa de casa probablemente porque los padres querrían que fuera sacerdote y se alista en el Tercio de Lombardía. Se va a Tercio de Lombardía y ya en el Tercio de Lombardía, siendo muy joven, pues alcanza el empleo de capitán, se le da al mando de una compañía de caballos y él ya empieza a... Se lo darían porque demostraría valentía y arrojo más allá de lo... Claro, sí, sí, por su dote de liderazgo fundamentalmente. Y entonces él participa en una serie de combates contra los franceses que durante mucho tiempo intentaron hacerse con las posesiones españolas en Italia. Y bueno, participa en una serie de escaramuzas y finalmente participa en la campaña conocida como desastre de los Guelvez. Felipe II envía una flota a recuperar Trípoli que se le habían arrebatado a los otomanos a la orden de San Juan. Pero al hacer escala en los Guelvez, para hacer agua y para hacer escala, pues son sorprendidos por una flota otomana, cae prisionero y se pasa cuatro años en Constantinopla, dos en una galera y dos en una mazmorra. Al cabo de los cuatro años, un primo suyo, Rodrigo Zapata, paga el rescate y directamente nada más salir del cautiverio se incorpora a la campaña que se lleva a cabo contra el Peñón de Vélez porque el Peñón de Vélez era un nido de piratas y además estaba cerca de los bosques donde los piratas berberiscos obtenían la madera para construir sus naves. El Peñón de Vélez participa en esta campaña del Peñón de Vélez. A continuación, inmediatamente, en la recuperación de Córcega. Córcega, por el tratado de Cato Cambresís, se le había quitado a los franceses y se le había dado al señorío de Génova y los franceses tratan de recuperarla mediante una ocupación de una serie de condutieri y de mercenarios y Felipe II envía una fuerza en la que va López de Figueroa. Luego, en el Gran Socorro de Malta, la misma historia, los otomanos invaden la isla de Malta con 33.000 soldados y Felipe II envía una fuerza mucho más reducida en la cual va López de Figueroa todavía como capitán. Pero, finalmente, hay una actuación precisamente muy importante de López de Figueroa que consigue que los otomanos confundan la fuerza que tenían enfrente y deciden evacuar la isla, cuando ya estaba a punto de caer en manos de ellos todas las fortalezas que tenían los caballeros de la Orden de San Juan. De Malta pasa a Flandes. En Flandes tiene una actuación muy destacada en una de las batallas de la campaña del 68 del Duque de Alba, está con el Duque de Alba, en la batalla de Hemingen, donde, por iniciativa propia, con un grupo de arcabuceros, se interna en las filas enemigas y les arrebata la artillería y los caballos. El Duque de Alba no le parece bien la iniciativa inicialmente, cuando sale, y sin embargo cuando vuelve lo abraza y le dice que le ha dado mucha honra la actuación que ha tenido tanta que lo envía a la corte a llevar la noticia al rey que era el privilegio que tenían las personas que habían destacado en combate, llevar la noticia de la batalla de Hemingen. El equivalente al triunfo romano, digamos. De Flandes es llamado por Juan de Austria, es llamado a la guerra de las Alpujarras y ahí asciende a maestres de campo. Juan de Austria lo requiere como uno de los militares más sobresalientes del momento y participa en la guerra de las Alpujarras. ¿Qué es un maestre de campo? El maestre de campo era el mando de un tercio. Los famosos tercios de aquella época que duraron casi dos siglos, tuvieron dos siglos de existencia, que eran unas unidades que llegaron a ser la mejor infantería de Europa y estas unidades estaban compuestas por soldados españoles exclusivamente. Digo esto porque el ejército de la monarquía hispánica los tercios constituían solamente un 10 o un 15% de los efectivos. El resto eran burboñones, eran balones, eran italianos, eran alemanes, incluso ingleses. Es decir que una pequeña parte del ejército de la monarquía hispánica eran los tercios que estaban constituidos por soldados españoles. ¿Esclusivamente no admitían soldados? Había una excepción que eran los tambores o atambores. ¿Por qué? Pues porque los atambores uno de los cometidos que tenían era la de adquisición de inteligencia. Es decir, cuando se hacía una negociación el atambor era el encargado de negociar con el enemigo condiciones de rendición o lo que fuera. Y ellos aprovechaban ese momento para observar el despliegue enemigo, los efectivos que tenían, la disposición de la artillería, etc. ¿Por qué eran extranjeros? Pues probablemente porque el manejo de otros idiomas les permitía hacer esa negociación y adquirir esa información tan preciada en el momento del combate. Entonces a López de Figueroa le nombran maestre de campo, es decir, jefe de un tercio en las Alpujarras. Sí, le va un tercio en Andalucía, en la provincia de Jaén, y participa en la guerra de las Alpujarras con Juan de Austria. Él hace todo el recorrido que hizo Juan de Austria el Valle de la Almanzora. Se suponía que el Valle de la Almanzora era una avenida de penetración de los otomanos o de los berberiscos para recuperar la península y devolverla a manos del Islam. Y el Valle de la Almanzora por lo tanto era un corredor crítico que había que desalojar de los rebeldes moriscos que además se habían armado, habían recibido escopeteros de Argelia, etc. En la guerra de las Alpujarras López de Figueroa recibe, tiene dos heridas mortales. Una es un arcabuzazo en el cuello que le atraviesa el cuello en la toma de la ciudad de Galera y la otra es un arcabuzazo días después en la pierna que le deja cojo para toda su vida en la toma de la ciudad o del castillo de Xerón. Al final, pues, él continúa en campaña y vuelve a Flandes otra vez a pesar de que ya estaba cojo. Vuelve a Flandes como maestro de campo y luego de Flandes pues pasa a... es llamado, es requerido también para participar en la campaña de Portugal y participa primero en la batalla naval de las Azores y luego al año siguiente porque es que hubo cuatro intentos de recuperar las islas rebeldes que no se sometieron a la corona de Felipe II y al año siguiente en el desembarco de la isla tercera que fue un modelo de un modelo de maniobra operacional desde la mar pero un modelo porque la táctica actual que se emplea para los desembarcos es prácticamente similar a la que empleó López y Figueroa en aquella ocasión. Se emplearon también medios muy específicos para el desembarco lanchas de quilla plana para aproximarse a la playa rampas para bajar de las embarcaciones en fin, muy similar a lo que se hace ahora. O sea que ya habíamos inventado los desembarcos modernos en el siglo XVI y ahí ya el tercio de López y Figueroa es un tercio llamemos anfibio. Bueno, no se reconoce así es decir, de hecho la infantería marina no tiene una fecha la fecha de creación de la infantería marina oficialmente en 1537 pero no hay ningún documento que diga que en 1537 se crea la infantería marina es una deducción es una fecha que se ha puesto fundamentalmente por razones conmemorativas es decir para poder conmemorar que el 27 de febrero es el aniversario de la creación no hay un documento del rey que diga en tal fecha se crea la infantería marina pero sí es cierto que podemos considerar que todos estos tercios especializados no solo el de López y Figueroa también el de Pedro Padilla pues eran tercios que estaban acostumbrados a la vida a bordo que tenían un armamento específico para poder combatir a bordo hay que tener en cuenta por ejemplo una pica que tenía casi 6 metros de longitud manejarse con una pica a bordo pues era muy complicado entonces pues se utilizaba otro tipo de armas se utilizaba la media pica se hacía un uso más profuso del arcabuz entonces pues no solamente era una táctica diferente sino que además tenía un material y un equipo diferente pues el maestro de campo Lope de Figueroa valiente por tierra y por mar de don Juan Ortí y lo tienen ustedes en ediciones tercios viejos y ya va a salir la tercera edición si quieren saber el resto de la vida del maestro de campo Lope de Figueroa pues ya saben adquieran el libro don Juan Ortí todo un placer tenerle aquí en el programa y encantadísimo de que nos hable usted de otro español más al que como de costumbre hemos olvidado es espectacular lo de este país menos mal que poco a poco gracias a gente como usted pues se va recuperando la memoria de unos y de otros bueno antes de despedirle permítame que vaya con el último consejo publicitario para nuestros espectadores el principal riesgo de tener alto el colesterol es pues que podemos padecer enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero hay otros en los que si podemos actuar pero tenemos que mantener una dieta y un estilo de vida saludable y realizar ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural se vende en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es Don Juan Ortiz pues muy buenas noches gracias por haber estado con nosotros y a todos ustedes gracias por habernos seguido un domingo más estoy seguro de que han aprendido ustedes hoy tantas cosas interesantes como he aprendido yo haciendo este nuevo programa de con España Vueltas en Distrito TV les espero el domingo que viene a la misma hora un abrazo muy fuerte gracias por ver el video